El presidente Luis Abinader recibió la visita de cortesía de Laura Jiménez, asesora senior en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, con quien conversó sobre el avance de la diáspora dominicana en territorio estadounidense. Durante un encuentro encabezado por el presidente Luis Abinader y el ministro de Agricultura Limber Cruz con productores agropecuarios de Monteplata, se resaltó que la inversión en obras gubernamentales en esta provincia ronda los 4.900 millones de pesos, destacando unos 3.000 millones en apoyo a la producción agrícola. El Ministerio de Turismo dio el primer palazo para dejar iniciados los trabajos de mejoramiento del drenaje pluvial y obras complementarias del malecón de Samaná, con una inversión superior a los 400 millones de pesos. Para ampliar estas y otras noticias, visita www.presidencia.gov.deo.